Buenas tardes familia, estamos en la Comunidad Ponta de Cosa, en esta ocasión estamos en la Curseta de Red Individo, donde van a estar junto a Emanuel Lara, Miguel, Yair Cosa, la Comisión, así que señores, vamos de una vez, y les traemos todos los pormenores de este evento que está aquí en la Comunidad Ponta de Cosa, no se los pierdan. ¿A quién es su nombre? Yací. Yací, así que vamos a preguntar de una vez, cómo usted se siente el día de hoy, que va a haber redimido, de dónde usted viene. Me siento bien gracias a Dios que me dio la oportunidad de venir acá a la capital, vengo de Chiriquí, y bueno, es la primera vez que estoy en el concierto de Cosa, y bueno, estoy emocionado de sentirme una experiencia con otro ministro más de la Unicista y a la Unicista. ¿Con la hermana? Gracias. Y ella nos va a contar su experiencia el día de hoy, cómo se siente en el concierto de redimido, hermana Diana, cómo se siente el día de hoy. Bueno, me siento muy aportunada, la verdad, bendecida. De poder estar aquí, compartir con todos los ministros del señor, y bueno, aquí estamos esperando para poder entrar. Así que ya escucharon de boca de la hermana, estamos emocionados, estamos aquí, sí que se dan la cuenta para más, Instagram, YouTube. Suscríbete. Y ya suscriban con el hermano. Y a Fred, acá, de Capira. Bueno, aquí ya le digo el hermano. ¿Cómo usted se siente hermano el día de hoy en el concierto? Bueno, un poco animado, ansioso de lo que se viene para este concierto y a la hora del señor y a aceptarlo en este gran marco. Así que ya saben hermano, sigan la cuenta para más contenido, Real Hablan 20, en YouTube, Instagram. Estamos con la hermana. ¿Cómo se siente el día de hoy, hermana, en este concierto? Sí, bueno. ¿Cómo se siente el día de hoy, hermana? Estamos felices, contentos y atractos. Emocionada de ver lo maravilloso que será esta tarde. Qué bueno, qué bueno. ¿De dónde viene, hermana? De la provincia de los Medicos de él. Entonces, toda esta de su familia vamos a enfocar ahí. Así que nada, ya saben, sigan la cuenta para más contenido, Real Hablan 20, en Instagram, en YouTube. ¿Cómo con la hermana? Dariana. Ah, y su familia aquí, la niña. Hermana, cuéntenos cómo usted se siente el día de hoy. Bueno, estoy contento de poder ir a alabar al señor, aquí con nuestro hermano pedido, impartiéndole a la juventud, pues, buenas costumbres, la palabra del señor. Muchas gracias, hermana. Un saludo a la cámara. Así que muchas gracias por mirar esa vez en el canal de YouTube, la cuenta de Instagram. Hermanos, hermanos, digamos, ¿cómo usted se siente el día de hoy? Bueno, es una experiencia bien bonita. Esperamos que los jóvenes se complacan lo que van a hacer. Estamos en la expectativa, como lo que hace el señor siempre de Patricio. Así que estamos en la expectativa. Y estamos agradecidos con Dios por lo que está haciendo últimamente en los conciertos en la República de Yamada Panamá. Así que bendiciones a todos y que la pasen bien, que se goce y que se goce. Bendiciones. Y hermanos, díganos un teléfono rápidamente. De los años, número 2. Estamos con la hermana. Ailín. Está con la hermana Ailín. Hermana, Ailín, díganos, ¿cómo usted se siente el día de hoy? Bueno, estamos esperando este concierto hace mucho tiempo, de verdad, que en el boleto sea desde el principio. Bueno, ya estamos aquí en el boleto, porque estamos esperando para que estén muy bien. Así que ya lo escucharon de la hermana. ¿La hermana nos acompaña desde? De la hermana. Con el hermano? Isai López. Así que hermanos, díganos, ¿cómo usted se siente el día de hoy? Bueno, una gran expectativa, ya que es el primer concierto de Redimido Casito y muy alegre, la verdad. Así que ya lo escucharon. ¿De dónde viene usted? A Regalmo, en verdad. ¿Con la hermana? De Jaira Jiménez. Así que hermana, díganos, ¿cómo usted se siente el día de hoy? Bueno, estamos muy felices de estar en este lugar, porque pronto vamos a entrar a adorar al señor junto contra el mío. Y pues vengo del templo de Manuel Quintori con cárcel y estamos muy contentos de estar ahí. Así que ya escucharon de la hermana, sigan la cuenta. ¿Cuál es tu hermana? De Janina Navarro. ¿Cómo usted se siente hermana el día de hoy? Bueno, estamos muy contentos, emocionados de poder estar aquí en el concierto. Viajamos hoy desde Chirichí y bueno, para disfrutar con todos ustedes la presencia de Chirichí. Y bueno, así que ya saben, ¿cómo me dijo que es una emocionada hermana? Muy emocionada. Así que disfrutamiento, estamos esperando este día, este momento. Así que ya saben, sigan la cuenta para más contenido, regalos en Instagram y YouTube. Así que saludos. Chao. 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 Chao.